Yo para introducir esta entrevista me voy a tomar la libertad de tomar una frase que dijo Michael Miguel Olguín. Es que para mí yo creo que es un placer considerarme y me voy a tomar el atrevimiento de llamarme tu amiga Miriam. De verdad que sí y para mí es un honor también estar como testigo en esto. Cuéntame cómo te sientes. Feliz Violeta, feliz y de verdad considerate más que una amiga. Yo estoy contenta, finalmente señores, aquí está mi nueva propuesta. Un poquito difícil el camino para lograrlo, pero gracias a Dios, gracias a Dios que le puedo decir a mi gente, mira esto es lo que yo tengo, mi pancito caliente, con mucho amor, sobre todo hecho con mucho amor. Te caracterizaste por hace aproximadamente dos años haber revivido el merengue y no tengo temor de decirlo, sin embargo en esta producción también has apostado por otros ritmos, cuéntame. Claro, tú sabes que viniendo hacia acá escuchaba la producción y es increíblemente mágica, no te cansas de escucharla. Y realmente estoy apostando a un nuevo renacer en el merengue, cadencioso, bailable, canciones como balada pop, fusiones de ritmo, hay un poquito de todo. Y lo que quiero es captar la atención de la gente que busca cosas distintas en una producción. Y es aquí lo he logrado de la mano de Janina Rosado, el maestro José Quirós, Israel Casado, Ramón Orlando con sus canciones. En fin, Marco Hernández, que hay una canción muy linda que es cristiana, quiero que lo sepan, es cristiana y está ahí también incluida. O sea, eso es para que la gente se lo goce, tan sencillo como eso. Y esto sería quizás un inicio de que en un futuro podamos ver a una Miriam Cruz un poco más polifacética, quizás hasta embalada. Claro que sí. Tú sabes que me lo han solicitado y eso va, eso va porque yo quiero que la gente sepa que puedo hacer de todo un poquito y hacerlo con mucho cariño y con mucho amor, o sea que, espéralo. ¿Esto vendrá relacionado también con la madurez como artista? O sea, ya el hecho de tú poder demostrar que puedes hacer cualquier cosa que te propongas. Definitivamente. Son más de 25 años de carrera. La timidez que antes me caracterizaba a la hora de cantar ya está un poquito, aunque mantenga algunas áreas eso, pero está un poquito de lado porque me he dado cuenta que cuando yo me pongo enfrente a un público, en un escenario, la gente quiere saber, quiere comunicación en la canción y lo he logrado en estos últimos tiempos. O sea que, claro que sí, lo van a notar de orden que lo van a notar. Mira, hay algo que ya dijiste en la conferencia de prensa, quiero que me repitas, es el hecho de cuando, bueno, lo que pasó el rompimiento con Henry Jiménez, háblame sobre este tema. Tú sabes qué pasa. Yo siempre quiero que la gente sepa que le agradezco mucho a Henry porque vino un momento en el que era el momento diseñado por Dios para que juntos hiciéramos un año hermoso en el 2011, el 2012, pero no quisiera abundar más sobre conflictos y mucho menos porque estamos en un proceso de litigio y por como ustedes saben y son conocedores de esas cosas, es mejor dejarlo tranquilo hasta que se solucionen los problemas. Pero que quede claro que yo soy una mujer agradecida, aunque muchos no entiendan y quieran creerlo. Y yo le agradezco mucho su aporte, lo que hizo junto a mi orquesta en el tiempo que fue diseñado por Dios. Mira, ahora también, ya para finalizar, que ya nos tenemos que finalizar, pero vienes ahora con un merengue un poquito más lento, un poquito más para, ¿cómo se le dice? Para bailar. ¡Alicioso! Tú sabes qué pasa, estamos recurriendo a los merengues de los 80, entonces al venir el maestro Israel Casado y viene con qué ganas de no verte nunca más, quisimos traer ese ritmo cadencioso de aquel tiempo a los años 2013 que en el que estamos. Entonces es lo que estamos tratando de decirle a la gente. El merengue también se puede bailar rico y nos ha dado muy buenos resultados llegando a los primeros lugares en Panamá, en Perú, en Colombia, están llamando muchísimo, en Venezuela, o sea que ha valido la pena el cambio. Claro que sí, ya para finalizar, despídete de tu público. Claro que sí, yo estoy feliz, quiero transmitirle a todos ustedes mi contento, gracias con todo mi corazón porque gran parte de lo que estoy sintiendo se lo debo a ustedes a su cariño y a sus bendiciones, gracias del alma y espero que esta producción siempre viva, la disfruten tanto como yo.